Ay, con los hijos, hay que ponerse duros a la primera, porque si no, se ponen tremendos. Ya llegó el doctor Alexis Lodigiani, que es nuestro médico anti-envejecimiento. Como ustedes saben, él es bariatra, con una especialidad de nutrición, en fitness, y ya lo decía, anti-envejecimiento. ¿Cómo está usted, doctor? Muy bien, un placer estar aquí otra vez, Pita. ¿Por qué lo veo más delgado, doctor? Este, he estado ayunando, aunque parezca así increíble, pero llevo un día, y yo creo que, o sea, porque entrené y demás, yo creo que ya me eché como un kilo y medio. Entonces, igual, por eso me ves. Ok, está muy de moda el ayuno, y otra cosa que se llama ayuno intermitente, pero ¿cómo se hace? ¿Para qué sirve? Bueno, pues, nadie mejor para explicarnos lo que el doctor Lodigiani. Es un gran tema. El ayuno, la verdad, es que es de los temas más interesantes que podemos tocar. Tiene muchísima controversia. Hay muchas personas que los apoyan, otras personas que dicen que no son reales, pero, pues, básicamente vamos a definir qué es un ayuno. Es, básicamente, el dejar de comer voluntariamente. Eso es lo que sería un ayuno. Y si lo haces por una cuestión religiosa, o lo haces por salud, o lo haces por hacerle al faquir, o lo haces por perder peso, al final eso es un ayuno, que tú voluntariamente dejes de comer. Ok. Hay un ayuno fisiológico que todos conocemos, que si cenamos ahorita a las siete y media, y nos vamos a dormir a las diez, y cuando nos despertamos, pues, desayunamos. Literal, la palabra lo dice, desayuno. Pasamos unas horas sin comer, y entonces eso es un ayuno. Los gringos también lo tienen. Breakfast, estás rompiendo un fast, ¿no? Romper, fast. Entonces, es algo que nos acompaña y siempre ha existido. No es algo nuevo para nosotros, como especie, ni para los animales. De hecho, el mismo cuerpo, cuando está enfermo, pide el ayuno. O sea, el cuerpo no acepta comida, ¿no? El cuerpo no acepta comida, y nosotros, necios, vamos y le metemos comida. No, nuestras mamás. Nuestras mamás, exactamente, mamacitas. Pero todos los animales tienen el mismo comportamiento, ¿no? Un perro, o sea, se siente mal, come pasto, vomita y no come hasta que se sana, ¿no? Y los animales no nada más ayunan cuando se sienten mal, sino cuando van a migrar. Por ejemplo, están en un proceso de ayuno, las aves o los osos, cuando invernan, también están ayunando. O un carnívoro, un león después de comerse un alce, un perquealce, una gacela, pues no va al día siguiente y se despierta y vuelve a cazar, sino se pasa un periodo de ayuno. Igual nosotros, los seres humanos, estamos diseñados para ayunar. Evolutivamente, no hemos tenido escasez de alimentos en muchos periodos de la historia. Te estoy hablando de tres mil y medio millones de años atrás. No nada más porque hubiese sequías o porque faltaran animales o porque pasáramos a un proceso de helación, sino porque no era tan abundante la comida y no era tan fácil cazar. Entonces, nuestro cuerpo está acostumbrado completamente y diseñado para ayunar. Por eso tenemos nuestras reservas energéticas. Correcto. Ahora, ¿por qué este boom una vez más del ayuno? O, bueno, no sé si antes había existido, decías, por motivos religiosos, muchas religiones, ¿no? Ayunan todo un día o ayunan todo el día y en la noche ya comen por épocas, ¿no? Correcto, el ramadán. Sí, o sea, si te pones a leer un poco de historia, vas a ver que se habla de ayuno en los griegos, en los romanos, en los babilonios, en los persas. Hay ya, o sea, Aristóteles, Sócrates, Platón, Jesús, Moisés, todos ellos tienen periodos de ayunos que están descritos, ¿no? O sea, los doctores, los primeros médicos, Hipócrates, Galeno, ya hay prescripciones en donde están recomendando el ayuno para sanar alguna enfermedad o para prevenirla. Oye, los yoguis, por ejemplo, los que ya están muy avanzados en este tema, sobre todo en la India, evidentemente, pueden dejar de comer por meses. Por meses. Y dicen que se alimentan del... Prana. Del aire, del prana, exactamente. No, de la luz del sol, ¿no? Bueno, eso todavía ahí yo tengo mis dudas. Pues lo que dicen es que hay esporas en el aire y que al olerlas, digamos, o sea, al respirar, estas esporas ya te están alimentando. Ok, eso puede ser una buena explicación, pero podemos entrar a otra y... ¿Y por qué de repente se pone de moda? Como en el 2016 hay un médico japonés que recibe el Premio Nobel de Fisiología. El Premio Nobel es un premio súper reconocido a nivel mundial. Lleva existiendo desde 1895. Se celebra todos los años en Estocolmo. No es así una rifa, no para nada. Es súper serio. Y este japonés, que seguramente tú sí sabes el nombre... Yoshimari. Yoshimari o Shumi. El doctor Shumi, exacto. El doctor Shumi se lleva este Premio Nobel en el 2016, o sea, hace tres años que lo premian, por ayuno y autofagia. No nada más él, sino en 1974, otro doctor belga, Christian Duvet, también se lleva un premio Nobel por ayuno y por autofagia. Él es específicamente por descubrir qué hace la lisosoma. O sea, el lisosoma es un organelo dentro de la célula que se encarga de degradar proteínas. Y esto es muy interesante que tú mencionas que hay esporas flotando y que por eso sobreviven. En realidad, por un periodo de tiempo, lo que sucede cuando estás en ayuno, y esta es la belleza y parecería mágico, pero no hay dos premios Nobel que denotan que no es mágico, que es completamente científico, entra el cuerpo en algo que se llama autofagia. Es decir, vamos a hacer una analogía como si tú estás en tu closet y ya necesitas empezar a sacar cosas y ya hay cosas rotas, cosas viejas, cosas que no sirven y otras que sí, ¿no? Hay unas cosas que dicen, no, esta no la había visto, pero sí funciona muy bien. Bueno, las cosas que no le sirven al cuerpo las va a encapsular en una vacuola, va con su membrana a encapsular estas proteínas que pueden haber ya dejado de funcionar o puede que ya estén dañadas o que hayan salido en su proceso de formación mal o que simplemente estén muertas o bacterias o virus. Estos elementos los encapsula la célula, genera una vacuola y llegan los lisosomas, por el cual el doctor Duvet recibe el premio Nobel y vacía enzimas ahí. Y ya habíamos platicado que las proteínas están formadas por aminoácidos. Entonces, degrada todas estas proteínas porque al final todo es una proteína, los convierten en aminoácidos, se vacían otra vez al citoplasma, pasan por el aparato de Golgi y se generan proteínas nuevas. Y entonces con tus desperdicios te estás regenerando. Y por eso se llevan un premio Nobel estos caballeros, caballeros, y pues te empiezas a dar cuenta que el cuerpo no es mágico, sino que está diseñado para regenerarse. Ok, lo que estás diciendo con todos estos términos que pocos entendemos. Fueron muchos, ok, vamos a ver, perdón, perdón. Es que nos comemos... Auto significa nosotros o uno como automóvil, que es independiente, auto, y fagia significa comer. Entonces sí, nos estamos autocomiendo. Las células que ya no utilizamos o las proteínas que ya no utilizamos, que están flotando ahí, las células se las come, las fagocita, fagos, genera la célula, o sea, genera una vacuola, una especie de cápsula a través de su membrana, lo deja en el citoplasma, es decir, adentro de la célula, y ahí se degrada para liberarse otra vez a otro organelo que vieron que se llama aparato de Golgi, y ahí genera otras proteínas para construir masa muscular, para construir pelo, para hacer células sanguíneas. Ok, déjanos hacer una pausa y cuando regresemos nos pones todo esto en cristiano para que entendamos... Mejor hacemos un programa específico de autofagia y ahorita nos seguimos con el ayuno. Nada más quería así como que dar unos datos de qué es lo que sucede. Ok. Y nos vamos cómo hacer un ayuno, cuánto tiempo hacerlo, por qué hacerlo, qué resolvemos. Va. Va. Regresamos con el doctor Lodiyani. Bueno, pues está con nosotros el doctor Alexis Lodiyani con una especialidad en anti-envejecimiento y nos está explicando cómo hacer un ayuno y para qué nos va a servir. Bueno, estábamos platicando qué es un ayuno, que es básicamente dejar de comer por un periodo, ya sea, pues pueden ser horas o pueden ser días o pueden ser semanas o pueden ser hasta meses. ¿Qué beneficios y qué sucede cuando haces un ayuno? Bueno, pues cuando empiezas el ayuno y tus primeras 24 horas, pues no vas a tener ningún problema. Yo ahorita no tengo ningún problema porque tengo una reserva. Estamos diseñados para poder ayunar. Si de repente hay una escasez de comida, así como hubo escasez de gasolina y ha habido escasez de agua, el cuerpo también está diseñado para que si hay escasez puedas sobrevivir y no te caigas muerto. Sería ridículo, ¿no? Que el depredador así más feroz sobre la faz de la tierra no tenga la capacidad de sobrevivir unos días sin alimentos. Entonces, la primera reserva que se depleta es el glucógeno, que es básicamente seis moléculas de glucosa unidas y se almacena esta reserva en el hígado y en los músculos. Entonces, esa es la primera reserva con la que vas a trabajar como por 24 horas. Y de ahí tienes otra reserva que todos conocen, todos conocemos, que se llama grasa. Que para eso está la grasa. Para el momento en el que no tengas nada que comer, utilices esta reserva. Y así están diseñados los animales y así fuimos trabajando y funcionando por muchísimo tiempo. Pues comíamos, generábamos esta reserva de grasa, luego pasábamos periodos de ayuno, quemábamos esta reserva de grasa y así nos las íbamos llevando. Pero, a ver, Alexis, ¿te sientes mal? No, me siento perfectamente bien. Que no es lo mismo que estar comiendo y que a veces sí mentalmente digo, ay, me gustaría estar comiendo y mañana va a ser el día duro porque voy a pasar de una transición de utilizar glucosa como combustible a utilizar cuerpos cetónicos. Pero, entonces, a ver, ¿es sin alimento, sin nada masticable, sin nada para tomar? Sin nada, ok. Hablando de ayunos, ok, ¿qué va a pasar? Nada más terminamos esto y ahorita te explico. ¿Qué sucede? El cuerpo tiene esta reserva de grasa en unas células que se llaman adipocitos. Estos adipocitos van a empezar a liberar triglicéridos. Todos hemos escuchado triglicéridos, básicamente grasas al torrente sanguíneo. Se van a desdoblar en cuerpos cetónicos, que es otro combustible como la glucosa, y van a entrar a la célula y en la mitocondria se van a transformar en energía. Y vas a pensar, te vas a poder mover, vas a poder hacer exactamente lo mismo. ¿No vas a andar así todo? Al principio sí, porque todo el tiempo mi metabolismo ha estado acostumbrado a trabajar con carbohidratos. Bueno, no el mío, porque yo sí hago esto seguido. Pero cuando una persona no lo hace seguido, entonces lo que sucede es que su metabolismo empieza a ser cortocircuito y le cuesta trabajo desdoblar. Doctor, yo a las 2 de la 3 ya me estoy mareando de hambre. Exacto. Ya no puedo ni caminar, que te traigan un tlacollo. Cuando empiezas a marearte, por tu masa muscular, te estás consumiendo muy rápido el glucógeno. Y entonces, para poder pasar al proceso de liberar cuerpos cetónicos al torrente sanguíneo, te empiezas a marear y es normal. Y eso probablemente me pase mañana después de correr o lo que sea. Pero sé que no me voy a caer y sé que no me va a pasar nada. Ok. Ahora, la pregunta es, ¿qué estás tomando? Porque puedes tener un ayuno que sea completo, es decir, que solo te vayas con agua, o puedes tener un ayuno parcial, que te vayas apoyando con ciertos jugos de verduras o con ciertos jugos de frutas o con ciertas mieles o con ciertos minerales. Yo, como este ayuno, se lo aplico a todos mis pacientes, que se ha escapado uno o dos por ahí, pero la gran mayoría de mis pacientes pasan por este proceso por 7 días y al principio se quedan así con esa cara. 7 días sin comer. Sí, con esa cara. O sea, los que no son recomendados, porque la gran mayoría de mis pacientes son recomendados, así les digo, pues bueno, vas a ayunar 7 días. Y cuando regresan, la gran mayoría, si no es que el 100%, dicen que fue una experiencia extraordinaria. Y la mente. Y la mente. Hay que dominar la mente, ¿no? Hay que dominar uno la mente. ¿Estos 7 días en qué consisten? Pues básicamente, no vamos a hablar de este ayuno, hablemos de ayunos en general. Ok. Un ayuno, que el que tú estabas mencionando ahorita, que ahorita le llaman intermitente, pero es básicamente un ayuno corto, puede ser saltarte o el desayuno o la cena, y entonces te pasas un periodo de ayuno de 16 horas, ¿sí? Entonces, tienes 8 horas para comer y 16 no estás comiendo. Y ese recomendable lo puedes hacer 5 días a la semana, descansas el fin y lo arrancas otra vez. ¿Cuántas veces? Pues el tiempo que quieras. O sea, al final estás comiendo. Es que es como una idea muy loca, considerando lo que a nosotros nos enseñaron, desayuno, comida y cena. Y que el desayuno es la comida principal del día. Exacto, exacto. Todo eso es completamente romper un paradigma. Pero es lo que nos está enfermando y es lo que está enfermando esta sociedad y al mundo. La sobrealimentación. Entonces, o sea, lo que nos decía nuestra mamá, nuestra abuelita y así, pues como que no hace mucho sentido cuando sales a la calle y te bajas al... Bueno, y principalmente cuando dicen que el amor entra por el estómago. Ah, también, eso sí puede ser, pero va a ser completamente emocional. Pero puedes hacer ese ayuno y lo puedes hacer por el tiempo que quieras, lo puedes hacer un día sí y un día no. A ver, entonces, por ejemplo, despierto, me echo mis huevitos, mi juguito, todo lo que quieras. Luego, como a la hora de la comida, normal, tres, tres y media. Y ya te despides. Y no vuelvo a comer nada, 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 nada. Nada, nada, por 16 horotas. Un jugo. Sí, para mí es más fácil. Un jugo de frutas, no. Un jugo de verduras, podrías. Sí, para mí es más fácil saltarme el desayuno. Como para mí. Para mí es más fácil. Para mí también. A mí no me da hambre hasta que como. A mí no me da hambre hasta que como. O sea, yo me puedo despertar, correr, ir al gimnasio, y hambre no tengo hasta la primera vez que como. No, Alex, a mí me da hambre hasta durmiendo. Bueno, ¿quién se apunta para el ayuno? Yo me apunto. Tienes otro ayuno que va a ser de tiempo intermedio, que lo puedes hacer 24 horas. Ya ahí vas a necesitar meterle agua, buena hidratación, igual y agua de mar. Y eso lo puedes hacer una vez a la semana y no vas a tener ningún problema. Y ya te puedes empezar a hacer ayunos largos, o sea, los de adultos. Que lo puedes hacer de 5 a 7 días, cada 3 meses, con el cambio de estación, y funciona muy bien. O te lo puedes aventar de 7 a 10 días y lo haces 2 veces al año. Y también funcionan muy bien. Ok, a ver, entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Básicamente vamos a empezar a quemar nuestra reserva energética, que tenemos ahorrada, y el 70% de nuestra población la tiene ahorrada. Número uno. Número dos. Vamos a empezar a consumir todas estas células dañadas, todos estos elementos dañados en el cuerpo, los vamos a consumir por medio de autofagia. Y vamos a empezar a detonar hormona de crecimiento, la cual nos va a ayudar a generar más masa muscular y a quemar más grasa. Se ha visto que empiezas a detonar un factor de crecimiento neuronal, cerebral, y por eso te da esta claridad. Y por eso mencioné a estas personas, pensadores, pensantes de la historia, ¿por qué ayunaban? Porque lo que haces es que empiezas a madurar ciertas células del cerebro, neuronas, y entonces piensas mucho más claro, empiezas a generar patrones neuronales muchísimo más firmes acerca de lo que está pasando. Hay un equilibrio entre tu sistema endócrino y tu sistema neurológico. Y entonces las emociones las empiezas a equilibrar y por eso las religiones ayunan. Y nos estamos quedando sin tiempo y este es un tema súper interesante y me gustaría volverlo a tocar. Y si no lo puedo volver a tocar aquí, de todas maneras voy a subir un video a mi página de YouTube que es ProHábito TV. Ahí lo van a poder ver. Y me gustaría después hablar de autofagia de manera más especializada. Así que es como complejo y es como algo que te saca completamente de onda. Pero es súper interesante, Alexis. Es muy interesante y funciona increíble y muchas enfermedades se pueden sanar a través de esto. Es un proceso normal del cuerpo y espero les sirva de algo. Y muchas gracias por invitarme a tu programa una vez más. Ay, al contrario. Muchísimas gracias, doctor Lodillani. Entonces, ¿qué? No, pues lo intentamos. Pues vamos a intentarlo. ¿Por qué no? Voy por el desayuno. Exacto. Voy por la cena. Cada quien que deje de comer lo que crea que le conviene, pero pues sí que esté pegadito a la noche. Hidratación, muy importante. Hidrátense. Gracias, doctor. De nada.